El movimiento de jóvenes ambientalistas contabilizan 2.417 puntos de calor. Estos están en la parte centro y norte y se debe a la temporada seca, tomando en cuenta que en estos meses también se dan por las malas prácticas agrícolas. El sistema NASAFIR reporta 2.417 puntos de calor a partir de enero a la fecha. Somos un país que reporta menos a comparación a otros países como Honduras, El Salvador o el mismo Guatemala, donde miramos nosotros que hay una alerta enorme. En esos países, Honduras, El Salvador, Guatemala, hay puntos de calor que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque son incendios forestales a gran escala. Nosotros se nos reportan 2.417 puntos de calor, los miramos principalmente en la parte del Pacífico, los miramos en la parte norte y centro de Nicaragua. Ahora, este es un sistema muy interesante gracias al sistema de la NASA, que lo pone a disposición del público en general. O sea, que toda alcaldía, todo ministerio, toda universidad, cualquier medio de comunicación interesado en estar dando estos reportes, debería bajar la aplicación, registrarse y este es un informe que le llega al final de cada semana. Manzanares recomienda revisar bien cómo quedan los suelos después de las quemas. Existen un sinnúmero de actividades para la recuperación de los suelos. En primer lugar, nosotros recomendamos abonos. Nosotros recomendamos abonos. Nicaragua es un país que está produciendo gran cantidad de abono orgánico. De hecho, tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos, donde queda una cantidad de materia para contribuir a la recuperación de suelos. Y en otros puntos, se está produciendo abono orgánico. Ahora, nosotros siempre recomendamos, debemos de hacer buenas prácticas agrícolas. Desde un huerto, desde una producción de granos básicos, lo que sea. Tenemos que hacer actividades de protección agrícola. Y no olvidemos también el tema de preparar lo que es los suelos, ahora que vienen las aguas. Y en esto estamos hablando de las cosechas de agua. Ya es la temporada de preparar todo lo que es el tendido de la parte alta y poder almacenar, hacer lagunetas para recuperar esa agua y no se nos vaya. Las autoridades del país este sábado detectaron al alrededor de unos 18 puntos de calor en cuatro departamentos. Noticias 12, Darlin Tellez.